Hola peluches, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Señor Peluche TV Hoy vamos a hablar un poquito de Shirley Yarica Pues ustedes saben que es la patrona participante de Tierra Brava Aún en reality se está emitiendo Ella ha dejado un par de mensajitos por sus redes sociales Y hoy lo vamos a comentar, lo vamos a ver un poco Porque le está mandando unos saluditos a unas personas que la quieren mucho Y vamos a ver de inmediato que es lo que ha puesto Shirley Yarica Ustedes saben que ella no tiene para nada pelos en la lengua, es bien directa Y quiero compartir con ella misma lo que ha dicho y con ustedes también por supuesto Así que vamos a ver de inmediato Aquí ha mandado un saludito para todos los haters Un saludo a los haters, los quiero mucho, los quiero un corazoncito Yo le puse saludos, me reí, jaja Porque sé lo que se vive, lo que ella pasa como artista Como participante de un reality Y las cosas que pueden suceder en su entorno Como artista, sobre todo como artista A algunos no les gusta su participación Otros les tiran la mala Otros llegan al son de burlarse Otros pues quizás le hacen recordar cosas pasadas O errores que ella ha podido cometer en algún momento Pero la gente quiere o piensa De que con sus palabras va a ofender a la persona Pero mientras tanto ella publica una foto tranquila Sonriendo, un saludo para mis haters Y tranquilita, o sea, sin hacer muchos chamugios Sin molestarse, ustedes son así Mientras que ella está ganando sus dólares, sus billetes Mientras que está participando en realities La gente reniega, la gente insulta, la gente escribe Está disfrutando ella con su bebé, con su familia Y está bien, está bien Para eso trabaja, para disfrutar Y si no te gusta lo que haces, entonces ¿qué haces viéndola? Muchas personas están metidas ahí, ¿no? Para molestar, para incomodar Para no decirle esto, que lo otro, que tal Y no, eres así Y bien que se ven todas las historias O sea, no entiendo No entiendo Pero vamos a escuchar lo que ella dijo Vamos a escuchar Ella pues, bueno, acá recomendó a una persona Y vamos a oírlo también porque recomendó a una amiga de ella Creo que sí la conozco Creo que sí la he visto en Si no me equivoco Junto sí, pero no he revuelto Creo que sí fue No quiero equivocarme Pero menciona algo sobre ella Escuchemos Gente, ¿cómo están? Soy Shirley Arica Y bueno, te quiero recomendar a mi amiga Mariana Cachay Ella es productora comercial y publicista Así que ya sabes Si quieres levantar tu marca O tenciera tu empresa Bueno, ella es la persona idónea, adecuada Para tu negocio Trabaja con toda la gente del medio Es una profesional Una persona seria Así que se las recomiendo Ya lo saben Si quieren subir como el espuma Mariana Cachay es la mejor opción Ok, ok Vamos a ver Vamos a ver si le escribo ¿No? A la señorita mencionada Para ver si hay Alguna marca que quiera auspiciar A Señor Peluche TV ¿No? Porque Señor Peluche TV Antes Peluche Show TV Está pues ya Hace dos años Desde septiembre Noviembre aproximadamente En dos mil veintiuno Ya hemos cumplido Dos años Tenemos casi dos años Dos meses Aproximadamente tres meses ¿No? Este Nos vamos por nuestro tercer año Con cosas nuevas Con novedades Con cosas que a ustedes les gustan Que aún no he mostrado todavía Porque se lo dije Que iba a lanzar todo en enero Pero tequirisi Tranquilitos Ahí no más No se preocupen ustedes ¿Qué? No nos desesperamos No nos desesperamos Tranquilidad Va a haber algo Que les va a encantar Que les va a sorprender Y aquí acompañándome Va a haber una persona Eh No sé si decirles No lo voy a decir todavía Pero me va a acompañar A alguien A quien ustedes van a Aprender a querer ¿No? Porque esto no se ha visto En Ningún otro programa Lo van a ver Va a ser un gran representante Del canal Ahí no más Lo voy a dejar Ahí no más Lo voy a dejar Mientras tanto Seguimos hablando De Shirley Yarica Porque el tema De hoy El tema de este video Es de Shirley Yarica Por supuesto Así que Voy a contactarme Con su amiga A través de Shirley Le voy a preguntar Si le puede O si me puede conseguir Aunque sea un manercito De publicidad ¿No? De algo De una taza De algo No sé Para poder darle cabida De las marcas Para que puedan Suspiciar a Señor Pelucho TV Porque queremos Hacer muchas cosas Pero a veces Falta Chivilín Llin Usted sabe Que sin Chivilín No se puede hacer Absolutamente nada Pero poco a poco No me desespero No Les voy a pedir plata A ustedes Como lo hizo O lo quería hacer No lo hizo Estoy hablando de más Como lo quiere hacer Como lo dijo En vivo Juliana Osenford Mencionó Y quiere pedir Diez soles ¿No? A cuarenta mil personas Para poder armar Su set Para poder armar Su No me desconcentro Pero que está pasando Aquí Pero bueno Ya Ok Ahorita voy a ver Deme un segundito Esto pasa en vivo Las cosas son así Un segundito Ahora sí Ahora sí estamos Perdone peluches Perdone No Tenía que conectar acá Algo Que se me había desconectado No 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 son los tornillos Por si acaso Tengo los tornillos Bien conectados Pero bueno A ver Vamos a ver Ya está Diciendo que Les cuento pues Se ha invertido acá En algo Una mejora Con respecto a A lo técnico Para poder Transmitirle Lo mejor a ustedes Tenía una computadora Que la tenía hace doce años Para solamente contarles Un pedacito Tenía una computadora Que la tenía hace doce años Y ya Pues está tirando chepa Ya está Para la otra Ya ¿No? ¿Y qué podía hacer? Tenía que hacer mis trabajos Tenía que grabar Y hemos adquirido Otra computadora Para poder hacer las cosas Mejor aún No importa Pagarla a diez soles mensuales Pero bueno Y ahí está Ahí está Ahí está La tenemos ¿No? La tenemos ¿Y qué es lo que ayuda Señor Pelucho TV? No que ustedes Me den un sol No que ustedes Depositen al Señor Pelucho Me yapeen ¿Qué podría ser Que pongan mi yape Y el que quiere lo haga? ¿Me entienden? Pero no es obligación Simplemente Tienes que ver los videos Tienes que compartir Si eres fan de Shirley Yarica Te pido el favor enorme Que también pues Seas mi fan también ¿No? O ya Yo voy a ser tu fan Simplemente quiero tu suscripción Suscríbete al canal Activa la campanita Tilín, 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 tilín Y te llegará todo el contenido que hagas También hago contenido peruano No solamente del exterior Por si acaso ¿Ah? ¿No? De poder, el amor De cosas así No También hago contenido peruano Hablo de Magali Hablo de Juliana Hablo de lo que sucede Lo que pasa aquí también Si bien Si bien el tema de hoy De Shirley Yarica Me tomo el atrevimiento De que en el video De Shirley Yarica Pueda comentar estas cosas Para poder tener más llegados Todos ustedes ¿No? Así que Les pido ese favor Que ustedes Puedan Eh Puedan Esto Ver los videos Compartir los videos En sus grupos Tienen diferentes grupos De Facebook De Telegram Una compartidita Nada más No pasa nada Llegamos a más personas Y así Señor Peluche Puede incrementar Cosas buenas Para todos ustedes A fin y a cabo Para mi beneficio Como conductor Como productor Como no sé Yo Youtuber Como ustedes Quieren llamarme No tengo un cargo Para nada No me gusta Tampoco Eh Puedo también Adquirir cosas Para que ustedes Tenga mejor calidad ¿No? La camarita ¿No? ¿Se acuerdan cuando Tenía una cámara Pucha No sé En SD En estándar Y enfocado a otra pared ¿No? Hemos comprado iluminación Cosita así Poquito a poquito Porque queremos hacer Cosas nuevas ¿No? Queremos hacer cosas nuevas Y también le voy a pedir Una entrevista A Shirley Arica A ver si me la quiere dar ¿No? En un nuevo segmento Del programa También Así que Para todos hay Para todos hay Vamos ahora de nuevo A Shirley Arica Me han escuchado mucho Peruche mucho hablas Por favor Háblame de Shirley Ya está bien Tranquilos Tranquilos Voy a hablar de Shirley Arica Muy bien Shirley Arica Pues recomienda a su amiga Está perfecto Vamos a ver qué pasa Les dije de la publicidad Es cuestión de dialogar ¿Ok? Siempre debe haber pues Estar abierto a propuestas Así que Sigamos viendo Un poquito por aquí Como anda Es mi Aquí Aquí si quiero que Presten atención Porque Ella Del hate recibido Pues Termina solamente Con una frase Disfruten el reality Escuchemos por favor Yo por aquí Descansando Ya tuvimos un día Arduo con mi familia Y nada Pasaba para saludar Para saber cómo están Si me han extrañado O no Y para mandarle un beso enorme A todos mis fans A los chili lovers A los que siempre están ahí Y también a los haters Que nunca faltan Pero bueno Solamente decirles Que falta muchísimo por ver Así que siéntense Con su popcorn Y su Y su cafecito Y su cafecito Disfrútenlo Ok Así que Para toda la gente en Perú Que todavía no ha visto Tierra Brava Pueden entrar Pueden entrar al lab De Latina Y ahí van a poder ver El reality Tierra Brava Que se transmite por Canal 13 De Chile Y lo disfruten Porque está buenísimo Les mando un beso Chao Ok Vamos a dejar el video Ok Tengo que buscar Ok Tengo que buscar un buen plano Para no hacer pase No voy a ponerle con los ojos cerrados A Sierra y Arica Pero bueno Sierra y Arica En tres cositas ¿No? Como están Disfruten el reality Lo pueden ver por tal canal Nada más ¿Cuál es el tema aquí? ¿Por qué Sierra y Arica Pone esto en sus historias Sin la necesidad De que te sientas ofendido Simplemente Disfrute del reality ¿Por qué hay gente Que mira el reality Y que dice Prácticamente No Tal persona es así Tal persona es así O de repente Venga una parte del reality Y determina Como si esa persona fuera así Sierra y Arica Se está divirtiendo Muchachos Shirley se está divirtiendo Shirley y Arica No Pues está Sufriendo ¿No? O se está divirtiendo O se Se divirtió Mejor dicho Porque ya está ahorita en su casa Con la familia Y acabó creo que De grabar Y ya está No Más bien tienen que Disfrutar De que una Persona De una peruana O peruano No en este caso una peruana Puede entrar a un reality Extranjero Porque eso Eso no se ve así Y no más ¿No? La mayoría se queda acá Se queda armando vasitos ¿No? Colgándose ahí Y no crece Aquí le van a llover Más oportunidades Porque Canal 13 No es cualquier cosa Canal 13 de Chile En reality Tierra Brava Es el más visto De todo Chile Con un rating De dos dígitos Para arriba ¿No? Sobrepasando muchos canales Siendo un reality Grabado Con bastante tiempo De anticipación La gente lo ha tomado bien Por la temática Y por cómo ha ido Este reality avanzando A diferencia de otros ¿No? El reality Como por ejemplo Desafío de la fama Que se medía Y no estaba tan bien Pero este reality Es algo más internacional Es otra cosa ¿No? Y de una manera Pues donde compiten Donde hacen cosas Extremas ¿No? Y también tiene relación Pues dentro de la hacienda Es similar A la casa de los famosos Pero Con diferentes Temáticas Diferentes cosas ¿No? Por así decir En reality Convivencia Para nada Se comparaba Con el poder del amor Ni tampoco Con el desafío de la fama Que más que era Pleitos Y amorío Y ahí Este No sé Pues no Por no decir otra palabra A lo mejor no lo voy a decir No por También había No por También ahí En este En ese reality ¿No? Porque entraban Y entraban de chavadas Y querían Ya A lo mejor No digo más Pero ustedes lo saben Ya ustedes lo han visto Y no es para la gente Obviamente ecuatoriana Para mis amigos Hermanos ecuatorianos No que esté hablando mal de ellos Si no esté hablando De este reality Que ha sido muy criticado Y que algunos salen Y dicen No que se comen Viven de eso Pues tenemos que comentar Pues no Tenemos que comentar O lo que quieren Si no comentamos Nadie lo ve Si no le damos oportunidad A la gente Para que pueda comentar Nadie lo ve Pero nos estamos tirando A un extremo Lo que básicamente Dice Shirley Erika Disfruten Disfruten Nada más Disfruten Disfruten Nada más Diviértanse Vamos a escuchar también Porque es una mención Y acá no somos nosotros Pues egoístas Aquí pasamos todo Así que Hace la mención A Shirley Erika Esa It's Beauty Studio Me fui a hacer Facial Porque como ya saben Estuve encerrada Bastantes meses En Tierra Arava Y mi cutis Estaba pidiendo Engregimiento Hidratación Urgente Y en verdad Creo que cogí El mejor lugar Porque quedé Encantada del resultado Mi cara está Súper linda Ok No Pero es hermosa Por favor O sea Quedé súper bien En verdad Así que Me encantó También fui a hacerme Las pestañas El retoque Y contentísima Así que Ya saben Ah no Esas son las cejas No Digo Las pestañas Y algo así Ah Pueden hacerse facial Cejitas Pestañas Ahí en It's Beauty Studio Hay de todo Así que ahí les Esa es la pestaña Bajo la página Ok Y unas fotitos Por ahí También Vamos a ver Las fotitos Vamos a ver El post Y las fotitos Que ha publicado Wow Shirley Arica Hace 48 minutos Magia El lumito ahí Saliendo por ahí ¿No? ¿Qué está haciendo Shirley Arica? Está embrujando Alguien creo ¿No? Y los comentarios Dinámica Shirley Arica Mis amigas Por favor Compartan los videos Señor Peluche TV Las voy a etiquetar Las voy a etiquetar Porque Le estoy dedicando Bastante tiempo A Shirley Arica Porque se lo merece ¿No? Se me cae todo Por aquí Tengo un marcianito Acá está En realidad Este marcianito Era de mi hija Y al ver Que no tenía luces Y que papá Pues estaba sufriendo Bastante Para adquirir Una luz Me dijo Papá te lo regalo Gracias mi amor Le digo Y me dio Y por eso Que puedo Lombrar en la parte De atrás Un ratito Y eso No se puede destruir Para nada Porque es un regalo Ok Ahí estamos Ahí estamos Alumbra algo bien Hay luces también Aquí en todo el borde Van a haber luces Por acá también Los cuadros Cosices por ahí Así que no Estamos Estamos ready Estamos ready Para empezar el año Con todo Pero lo que se viene En febrero Febrero sí Febrero Les va a encantar Me van a acompañar Ustedes a diario Si ustedes quieren Que hable de Shirley Arica Por supuesto Caramba Ok Estoy renegando Solo acá Pero está bien Es parte de Es parte de Tomando el cafecito Y disfrutando De la vida La vida es una sola Hay que disfrutarla Al máximo Y ahí Shirley Arica Pues está que Le reza No sé a quién No El humito Por ahí Y decir Pues Max Vas a ser mío Por favor Por favor Vamos ahí Ok Seguimos viendo Ya acá Donde el humo Ya le llega a la cara Es porque Max Es de ella ¿No? Dice Tan hermosa Amamos Las fotitos Están top De este hermoso Viaje a Tulum Desde Ecuador Claro Hay cosas que se publican Y hay cosas que no ¿No? Ahí nomás lo dejo Si yo le voy a Arica Tienes que contarme algo O no tienes que contarme nada Hay un mensajito Peluche ¿Qué hablas? No Todo bien Ahí nomás lo dejo Desde Ecuador Siempre te apoyamos Fueguitos Dinámica Así la está en toda ¿No? Un saludito para todas Las fanáticas y fanáticos De Dinámica Shirley Arica Fuerte abrazo Gracias por el apoyo Siempre Muchas gracias Steven Camina siempre adelante La más brava Tierra brava La top Diría yo Muy linda Que se vean Todas las malas vibras ¿No? O que vengan También las buenas vibras Afuera todo lo malo Y que venga todo lo bueno Simplemente espectacular Hermosa Dios a ley Dios mío Están a fuego Fuego intenso Corazoncito La más linda Te queremos mucho Sheer Siempre apoyándote Un fuego Sí Amamos Ayahuasca Ayahuasca Un viaje Al Al infinito Más allá Buenas vibras Rose También También la conozco A Rose Creo que sí Creo que sí La amo Y si ustedes quieren Que haga también Un programita en vivo Porque lo vamos a hacer Te querí Se piluche Se está poniendo las pilas Miren Así se conecten Una sola persona Una sola persona Para mí es Felicidad Pero si me dan La sorpresa De que los fans De Sheer Y Arica Puedan apoyar También este humilde Servidor Cuando haga los En vivos diarios Para hablar No solamente De Sheer Que también podemos Tocar Si no Dar su opinión De lo que sucede Hablo de Perú También Por supuesto Porque acá vivo Quiero mucho mi país También Obviamente A los demás países Que me han apoyado Bastante Todo este tiempo Y seguimos creciendo Pero quiero ser en vivos Direccionados A lo que pasa aquí También En nuestra Nuestra tierra Así que Y tendré un compañero Tendré un compañero Que me Que estará conmigo siempre Y que lo van a querer Mucho De verdad Que va a ser Querido Por Niños Por Jóvenes Por adultos Por ancianos Ancianas También Y que lo van a estimar Mucho Y que me va a acompañar En todo lo que haga Aquí en Señor Pelucho TV Vamos Toda una Diosa ley Dios mío Fuera malas vibras Y así Y así está Déjame tu comentario Aquí Si es preciosa No es preciosa Es hermosísimo ¿No? Cuerpo caribeño Pues Rostro Angelical Buena mamá De la competidora Creo yo que Si hablamos un poquito De lo pasado Sería ¿No? Ha crecido bastante Y sobre todo Ha madurado bastante ¿No? Todos cometemos errores En nuestra vida Lo importante es que Salgamos de ese error Y crezcamos ¿No? Y ella obviamente Da todo de sí Por su familia Lo hace por su hija En primer lugar ¿No? Por su familia Y también por los fanáticos Que están ahí apoyándola ¿No? Porque El apoyo que tiene Es tremendo ¿No? O sea Estamos hablando aquí No sé si puedo ver Estamos acá Hablando a mí De una hora De haberlo publicado Y tiene más de 7700 likes Increíble Increíble Cirla y Arica Sin duda Ha crecido bastante ¿No? Y eso me parece a mí Súper súper chévere Súper bien ¿No? Si quieres que reaccione A más cosas De Cirla y Arica Solamente escribe En los comentarios Peluche Me gusta tu reacción Y si no te gusta También No hay problema Aquí estamos Para poder Dialogar Yo estoy Pues Acá Compartiendo algo De Tierra Brava Yo estoy Abierto A poder Escuchar todo Acá hay otras fotitos Más que no las he visto No bueno Si las he visto Pero No las había comentado ¡Qué hermosa! ¡Epa! Podría ser la novia De mi Flippy No la tengo por aquí Está descansando Ya Pero podría ser La novia De mi Flippy ¿No? A ver Si ustedes quieren Vamos a borrar Por acá Hay de Todo que Que ha pasado acá Ok Si ustedes quieren Vamos a borrar Esto por aquí Si ustedes quieren Eh Conocer a mi Flippy Es Su Instagram Flippy ¿Qué pasó? ¿Dónde está aquí? Yo lo tenía por acá Pero bueno Vamos a Hacer que me siga Para poder ver Porque También tiene su Instagram Mi perrito Ok Lo estoy buscando Por el intermedio de aquí Para poder Compartirles a ustedes No lo tengo Creo que ya no tiene su Instagram ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es? Ok Vamos a agregar A señor Pelucho TV Por acá Ahora sí Se está siguiendo Alguien Por aquí Y vamos a ver Home Perdóname Que me cambie De tema Sino que Hay que hacerle Publicidad También Al cachorrito Bueno Cachorro no Ya está bien Aquí No me aparece ¿Por qué? No me aparece ¿Por qué? Ok Un seguidor Seguir ¿Qué fue? Ah no Con minúsculas No ¿Qué es esta página? No Qué raro No me aparece Pero bueno Está bien Está bien Ya 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 fue Ya fue Creo yo O mejor Me voy a escribir Ahí está Vamos a escribir ¿Qué es esta página? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esta página? ¿Qué es esta página? ok, ya está esperemos que se haga así me he tomado como más de 5 minutos creo yo, buscando ok, acá está este es el Instagram de mi de mi chiquitín para que ustedes puedan en busca de novia, él es chiquitín y aquí está no sé, chile de rica me pasea a mi chihuahua pero acá está, pueden ver sus fotitos por acá ok, se ha colgado creo esta cosa ok pueden ver sus fotitos por acá, ahí está algún cachorrito ahí está flippy poopy, así se escribe flippy poopy ok, lo pueden encontrar así, como este pueden verlo, flippy f-l-i p-p-i guion abajo�opoopy su Instagram tiene 1500 seguidores creo que más que yo creo que tiene pero bueno, ahí está ahí está en busca de novia, por si acaso cualquier cosa me escriben y firmamos el contrato para que pueda tener novia pequeño el pequeño, pero bueno, está bien eso ha sido todo por hoy perdónenme por estos 5 minutos que le he robado a Shirley Yarica pero era necesario compartirlo de interactuar, de conversar un poco yo quiero hacer estas cosas en vivo y en directo no como programa de estreno, quiero hacerlo en vivo y en directo pero ya depende de todos ustedes si quieres que haga programa en vivo, escriba aquí en los comentarios si peluche, programa en vivo todos los días, vamos a conversar pero tienes que conectarte solamente creo que mi esposa se conecta y eso, se conecta un ratito y después se va a dormir y me deja hablando mi sol por favor vamos con todo, que juntos podemos dialogar y tus comentarios salen abajo así como este banner que estoy poniendo acá tus comentarios salen abajo así que no te voy a pedir ningún sol para que salga puedes mandar tu audito vamos a hacer cosas bonitas de aquí en adelante lo que vamos a hacer va a ser espectacular con un amigo que va a estar aquí conmigo acompañándome y que va a ser un boom va a ser un boom así que peluches gracias nos vemos me faltó me faltó bye bye peluches vamos a ver vamos a ver vamos a ver